Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y arrancamos la semana como siempre con la mejor información. El balcón de Ana del emblemático Callejón del Beso retoma su protesta tras acusar que persiste la violencia por parte de los fotógrafos que laboran en el sitio. Esta tarde, la dueña del balcón de Ana volvió a colocar una manta en la fachada del punto turístico a unos meses de que el conflicto se hubiera mermado. La manta está dirigida al presidente municipal de Guanajuato Capital, Alejandro Navarro Saldaña, al gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo y al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Me manifiesto ante ustedes para solicitarles el apoyo legal y hacerles saber la violencia verbal y psicológica que no cesa por parte de los fotógrafos que laboran en el Callejón del Beso, advirtió la propietaria del inmueble en la manta, quien también señala que sus derechos humanos han sido violentados. El Poder Judicial de la Federación ordenó reponer la audiencia y entrar a fondo en el caso del migrante Leonardo Reyes Cayente, ejecutado por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. En rueda de prensa, la defensa y el activista Raimundo Sandoval dieron a conocer este avance en el proceso a tres años del hecho ocurrido en el municipio de San Miguel Leyende. Mijael Ornelas, abogado, explicó que ante dos negativas de la jueza de control, Mónica Olmos Ortega, y la reiterada decisión de archivar el caso volvieron a pararse, esta vez ganando. Y es que fue el 13 de diciembre de 2018 cuando Leonardo fue ejecutado por elementos de las Fuerzas de Seguridad de Guanajuato. En 2020, la Procuraduría de Derechos Humanos emitió recomendaciones a las autoridades ante la violación de derechos humanos y acrédito, el uso excesivo de fuerza por los elementos. Con esta nueva orden de reponer la audiencia, el juez podría dar por finalizado nuevamente el tema y archivar la investigación, o pedir a la Fiscalía General del Estado que presente cargos contra los policías estatales. Por si te lo perdiste, una verdadera fiesta atlética fue la que se vivió el domingo en el Distrito León MX, con la edición 42 de la Maratón León, donde una vez más se impuso la supremacía kenyata. En la rama varonil, el gran vencedor fue Moses Guitau, con un tiempo de 2 horas 18 minutos, y se adueñó de la primera posición prácticamente desde el kilómetro 15, marcando un ritmo constante. En la rama femenil, la gran vencedora fue Elisabeth Jebet, que detuvo el cronómetro con un tiempo de 2 horas 41 minutos, una gran marca y también marcando el paso de la carrera desde los inicios. Aunque en esta maratón se destaca lo que hizo la nacida en Common Fort, Guanajuato, Sonia Laguna, que con tan solo 18 años de edad llegó en la tercera posición y opuso resistencia durante todo el recorrido. En el medio maratón también el triunfo fue para representantes de Kenia, aunque en esta ocasión el segundo puesto en varones fue para el olímpico leonés Daniel Vargas, mientras que en la rama femenil Azucena Rodríguez fue quien logró el mejor resultado, también finalizando en el segundo puesto. Consulta la información completa en nuestro portal, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.